hola amigos soy este amigo one more 1988 en este vídeo me tocó venir de cacería a san josé california como podemos ver ahí está el anuncio esperemos que salga algo bueno y pues disculpen que no me la apunte hacia mí pero pues me puedo caer como la otra vez que me andaba cayendo espero sacar buenas piezas disculpen que esté tapando ok listo pues ahorita este voy a voy a aquí entrar y a ver qué es lo que sale vamos a entrar así es que por favor esperen los siguientes vídeos con los resultados ya que para no hacerlo muy largo hago dos vídeos de dos partes también este disculpen si no está grabado correctamente pero pues aquí vamos entrando les voy a grabar un pedacito tan siquiera un minuto y vamos a ver qué sale en estos mercadillos es recomendable venir y buscar piezas ya que se pueden encontrar piezas de muy buena calidad y a muy precios muy bajos ya que no los venden como piezas de colección sino que los venden como metal con el que es y el valor por ende es más bajo así es que por favor comenten califiquen y suscribanse hasta la próxima